Este es un breve informativo de Prensa Libre hoy. Las colonias Betania, Granizo y Amparo se quedaron esta mañana sin servicio de bus, ya que los pilotos realizan un paro debido a que, según dicen, extorsionistas les exigen un bono navideño. Según algunos pilotos, la PNC ya no está prestándoles seguridad. Una situación similar ocurre en el Carmen, Santa Catarina, Pinula, ya que desde hace cuatro días los transportistas no prestan servicio. Y en el tema de la seguridad, bomberos voluntarios reportan la muerte de un piloto de bus de transporte de Esmeralda, quien fue atacado en el kilómetro 45 de la ruta al Pacífico. Agentes de la Subdirección General de Investigación Criminal y del Ministerio Público interceptaron ayer por la noche un tráiler con placas nicaragüenses en Río Hondo, Zacapa, en donde encontraron paquetes con cocaína. Los 176 kilos de la droga incautada tienen un valor aproximado de más de 18 millones de quetzales. Las autoridades reportaron también la captura de una persona. En noticias internacionales, China emitió hoy una alerta amarilla por la contaminación existente en el norte del país, que se espera que se mantenga hasta el próximo martes, cuando llegue un frente frío. En algunas ciudades se han superado los mil microgramos de concentración por metro cúbico de las partículas PM2,5, las más pequeñas y dañinas para la salud. Gracias por su atención a este avance. Recuerde seguir consultando las plataformas digitales de Prensa Libre para estar bien. Bien informado, para terminar, los dejamos con estas imágenes compartidas por usuarios de redes sociales de un arco iris que adorna el amanecer en la ciudad capital. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!